Luz, Cámara y Acción se vivió este martes 29 de noviembre en el auditorio de la Universidad de Talca, Campus Linares, ya que se dio el puntapié inicial del Festival Felina, un evento que reúne competencias de cortometrajes, largometrajes y videoclips. El decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UTAL, sede Linares, entregó su opinión sobre la inauguración del festival en la Casa de Estudios. Bueno, para nosotros sin duda es un privilegio ser partícipes, activos de una instancia como esta en donde promovemos la cultura y nosotros en un afán permanente de vincularnos con nuestros vecinos, con los colegios, con los establecimientos escolares con quienes nosotros participamos en nuestro proceso de formación, hacerlos también a ellos partícipes en lo que queremos convertirnos, nos queremos convertir efectivamente en un polo de Linares para todas las comunas también aledañas, de la promoción de la cultura y esta es sin duda una instancia que nos llena de orgullo poder, como digo, participar activamente en esta iniciativa. Arena Multicom es sinónimo de cultura y es por eso que este próximo viernes 2 de diciembre tendremos una participación que hace una diferencia a las versiones anteriores, puesto que por primera vez Canal 30 Multicom se sumará al Festival Felina en su octava edición. Conversamos con Felipe Saldaño, director de Felina, sobre la expectación que tiene tras participar con el evento cinéfilo por las pantallas del medio de comunicación. Por primera vez tenemos esta alianza con Canal 30 Multicom que nos permite traer el estreno de una película muy especial, es una película a la que nosotros como festival le tenemos mucho cariño, es una película que se llama Samichai, es una película de estreno, en Chile solamente se mostró en el Festival de Cine de Viña del Mar, es la segunda vez que se va a mostrar en Chile, y es una película que habla sobre la soledad, es una película que también habla sobre la esperanza, sobre nuestro vínculo con los animales, está hablada enteramente en Quechua, así que va a ser una experiencia también muy distinta, y además es una película que está filmada en un blanco y negro, lleno de granito, con una textura muy particular, así es que no dudo que esa función va a ser una función muy especial y que nuestro público la va a atesorar. La historia de Felina parte por la decepción que tenía Felipe sobre la falta de cobertura cultural en Linares. Hace ocho años contó con el apoyo el director del Festival de Cine de Talca, Marco Díaz, y el diseñador gráfico John Zavala, ellos fueron los responsables de darle vida a Felina. Fue así como empecé a producir presentaciones musicales, eso afortunadamente llegó a ayudos de la gente que organizaba un festival de cine en Talca, que era el festival de cortometraje, el festival internacional de cortometraje de Talca en esos años, y ellos me invitaron a producir sus eventos de cierre durante dos años consecutivos, y al tercer año ocurrió la magia, porque me invitaron a programar una franja de películas documentales dedicadas a la música, dada mi área, el área que habían conocido de mi trabajo. Y eso para mí fue una experiencia muy marcadora, poder ser testigo de la experiencia del público en una sala de cine, viendo películas que los emocionaban. Eso me hizo pensar que yo podía soñar con la idea de tener un festival, pero ya no en Talca, sino tener un festival propio en Linares. Eso pasó hace ya casi ocho años. Para Felipe Saldaño, los festivales de cine que se realizan en Chile son en su mayoría patrocinados por entidades del Estado, incluso así lo venía haciendo Felina, pero en esta versión cuenta con el apoyo de la empresa Multicom, por lo que el director del evento, Cinéfilo, está convencido que el medio de comunicación puede hacer una diferencia en las producciones de los espectáculos. Ha sido muy interesante por nosotros, porque nos abre finalmente una dimensión hacia nuevas posibilidades de acuerdos y convenios. Efectivamente, los festivales de cine en Chile dependen fuertemente del Estado para poder existir. Sin embargo, creemos que es importante diversificar nuestras fuentes de financiamiento, generando acuerdos, entendiendo que no hay una sola forma de producir un festival, sino que cada festival tiene que encontrar su propia fórmula. Y en ese sentido, este primer acuerdo con Multicom, que nosotros esperamos que es una apuesta de futuro, que es una apuesta de que se puede volver, un acuerdo que se puede volver más consistente y más interesante a medida que va pasando el tiempo. Así que estamos llenos de ilusión de lo que vamos a hacer en conjunto. El director de Canal 30 Multicom, Ricardo Jara, expresó lo que significa para la empresa abrir los espacios culturales y en esta ocasión con la participación de Felina. Bueno, una de las cosas que de alguna forma estamos orgullosos es de poder seguir creciendo y no solamente en el área audiovisual, sino también en el apoyo. Una de las cosas que desde que nació Canal 30 Multicom es generar apoyo a diferentes temas, no solamente artísticos, no solamente quizás empresariales, sino que también a temas relacionados con el cine, como festivales de este tipo que Felina hasta el momento es el único festival de la región del Maule que mantiene y tiene un estatus ya a nivel internacional y nacional. Por lo tanto, teníamos que estar ahí, teníamos que de alguna forma generar el apoyo junto a Felipe y todo su equipo y por eso creemos que Felina tiene que ser parte de Canal 30 Multicom, tiene que ser parte de estas instalaciones que tenemos acá donde tenemos todo preparado para también más adelante poder recibir a más gente que esté interesada en el cine y también en el Festival de Cine de Linares. Ricardo mencionó que espera que el compromiso de Canal 30 Multicom con el Festival Felina siga perdurando para las futuras ediciones. Muchos realizadores comprenden que hay que estar en Linares, hay que estar en Linares con tus películas, con tus realizaciones, por lo tanto para nosotros igual es un tremendo avance de tener a Felipe, todo su equipo y a Felina acá en el Canal 30 Multicom para poder así de alguna forma entender ese apoyo que siempre lo van a tener con este grupo de profesionales que trabaja acá, que también amamos mucho el cine, yo me dedico a los documentales, tenemos compañeros acá que le encanta hacer cortometrajes, videoclipes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había que abrazar a Felina, había que estar junto a ellos y obviamente esto da para largo, porque este apoyo va a estar siempre para ellos y nosotros que lo único que queremos es de alguna forma que ese trabajo mancomunado de parte de ellos con nosotros se refleje en lo que se va a hacer próximamente en la transmisión directamente asociado, más que transmisión, la difusión directamente de una de las películas que está en la competencia internacional de largometrajes y que la vamos a poder hacer acá en nuestra arena Multicom donde va a estar todo preparado para recibir público. El principal llamado del director es hacia las familias para que participen de este show gratuito que se realizará este viernes 2 de diciembre a partir de las 21.30 horas. Todos conocemos que nuestra arena Canal 30 está diseñada para show en vivo, show musicales, bueno, este fin de semana, bien dicho, vamos a tener la posibilidad de transformar con una pantalla gigante, con el sonido que tenemos dentro de nuestra arena para entregarles a las personas que vengan primero un día, una noche en este caso, sana de aire libre, sin el aire libre, donde podrán ver esta película que está en competencia internacional. Una de las cosas que siempre hemos querido es volver a la presencialidad, sabemos que estamos saliendo de una pandemia y qué mejor hacerlo en un lugar directamente que está con seguridad, con baños públicos, etcétera, etcétera, todo listo y todo preparado para que la gente pueda venir sin ningún problema. Acá, Manuel Rodríguez 712, a una cuadra hacia el norte de la Plaza de Armas de Linares, donde nos va a encontrar, va a encontrar una pantalla gigante, una linda pileta también que nos acompaña, todo eso está obviamente preparado para que ese día junto al Festival Felina podamos ver una interesante película que está en competencia y eso obviamente se va a hacer acá en nuestra arena Canal 30 Multigón.